Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lemie Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Una cosa es planificar el futuro y otra muy distinta es empezar a vivir en el futuro. Planificar el futuro es algo que está en el presente y cuanto más estés en el presente, mejor lo harás. La actividad de planificar está en el presente. El problema de la mente es que empieza a vivir en el futuro. Empieza a pensar en los maravillosos días dorados que están por venir. Eso no es planificar, sino una ensoñación. Pero si tu actividad mental vive simplemente en el futuro, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, estás posponiendo el vivir en el nombre de la planificación. Deberías vivir, no posponer. Y con este texto tan interesante de Osho, nos encantó arrancar este tema de lo que es planificar. Hoy vamos a hablar sobre la planificación, qué significa planificar, para qué sirve planificar. Algunas de las variables que tenemos que tomar en cuenta para este tema de planificar. Y sobre todo, no irnos a los extremos, como comenta Osho en este texto tan bonito. Entonces, bienvenidos a Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y esperamos, disfruten este programa a plenitud. Bienvenidos a Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram. Arroba Buena Vibra Radio. En la página web BuenaVibraRadio.com O puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible. En Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa. Arroba Paisaje-BajoHumano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Bien, ya comenzando con el programa de hoy, planifica hoy y celebra mañana. Les recuerdo que el encuentro virtual de este programa es el próximo lunes a las 7 de la noche. Y que pueden conseguir el enlace para inscribirse en ese encuentro virtual donde compartirán con nosotros y nuestra invitada en la página, en la fanpage de Facebook, Paisaje Humano Hoy. Ahí entran, le dan like, por favor, y van a eventos. Sin eventos van a encontrar un evento que se llama Encuentro Virtual. Ahí entran a ese link y pueden encontrar el enlace entonces para suscribirte. Bien, entonces, ¿qué te pareció, José Luis, este extracto de 8 que escogimos para... Oye, Lili, me parece excelente que hayas seleccionado ese extracto porque fíjate que 8 es un personaje ligado mucho a lo espiritual. Y sin embargo aquí nos está hablando de algo que pareciera ser tan frío, tan mundano como es la planificación. Y le está dando un sentido, además, muy trascendente. Porque escuchamos mucho una frase que se ha convertido en algo casi como un cliché, de vivir el aquí y el ahora. Sí, vivir el aquí y el ahora, déjate fluir y cosas así, ¿no? Exacto. Y muchas veces malinterpretamos, o como tú decías, llevamos al extremo esa frase. Y entonces nos encontramos con personas que nos han pasado en los talleres, por ejemplo, que llegan a un taller, un taller que dura cuatro meses, seis meses, y tú le preguntas, ¿cuáles son tus expectativas? Y te dicen, no, no tengo ninguna, yo vine abierto. Y eso no puede ser. O sea, nosotros vivimos de expectativas, nosotros somos seres que nos conectamos con el futuro. En nuestro cerebro está la capacidad de imaginar y solo imaginamos en el futuro. Entonces, esa diferencia que hace Osho, de que una cosa es planificar, pensar en el futuro, tener presente el futuro, y otra cosa es vivir soñando, desconectado del mundo, esperando que las cosas lleguen. Sí, y fíjate que otro elemento que creo que de alguna manera toca Osho acá en este texto, es el tema de no quererlo controlar todo, ¿no? Porque también hay personas que, en nombre de la planificación, quieren controlar su vida, quieren controlar sus emociones, quieren controlar lo que pasa, las reacciones de las personas alrededor, en pos de conseguir lo que ellos quieren. Y no puede ser así. O sea, hay cosas que tú puedes planificar, y hay cosas que definitivamente se van a escapar de tus manos. Ahora, lo interesante, una de las cosas que vamos a trabajar hoy, es hasta dónde planifico, y cómo justamente eso que escapa de mis manos, si puedo planificar no lo que ocurre, sino mi reacción. Porque en esto de la planificación también hay un elemento muy importante, que es el elemento emocional. Claro, una cosa es aceptar que somos seres limitados, que somos seres frágiles, y otra cosa es pretender dejárselo todo a la suerte y al azar. Es decir, vivir en el caos. Son dos cosas totalmente distintas. Muchas veces he escuchado frases, como por ejemplo, a veces en las empresas, cuando dicen, estamos buscando una persona que trabaje bajo presión, una persona que sea recursiva, y entonces tú dices, bueno, pero ya va. Es decir, que en esa empresa, entonces quiere decir que la gente está en un continuo estrés, en un no saber qué es lo que va a pasar, en un drama constante, y en un total desorden. Entonces, muchas veces vemos como virtud algo que podría más bien ser un defecto cuando lo llevamos al extremo. Así es. Así que venga para trabajar con nosotros, que somos unos desordenados. Exacto. Bueno, el tema de hoy va a estar muy interesante. Tenemos una invitada muy especial, y vamos a darle entonces la entrada a esa invitada. ¿Te parece, José Luis? Perfecto. Estamos hablando de planificación. Planifica hoy, celebra mañana. Es nuestro tema. Y para profundizar en lo que tiene que ver con planificación, tenemos una invitada muy especial. Ella es ingeniero industrial, con una maestría en ciencias económicas, además de eso, con una amplia experiencia en planificación y presupuesto. 25 años de experiencia. Nos dice que comenzó como a los cuatro años, y nosotros le creemos, porque somos unos caballeros. Es auditora, y está certificada ISO 9000. Y ha sido profesora universitaria, y además de eso, formó parte de una de las certificaciones en programación neurolingüística que tuvimos la oportunidad de dar a una empresa, al personal específico de una empresa. Estuvo allí con todos sus compañeros gerentes, y fue muy interesante ese trabajo. Es la señora Virna Buriel, que nos acompaña hoy, a quien les damos la más cordial bienvenida. Hola, Virna, ¿cómo estás? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Lenín, siempre un honor compartir con ustedes, y agradecida por la oportunidad de poder llegar a su distinguida audiencia. Excelente. Bueno, y quién mejor que Virna, después de haber hablado de su currículum, para ayudarnos a profundizar en este tema, y darnos tips para planificar nuestra vida, nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, y de eso vamos a hablar entonces en el próximo espacio. Quédense acá con nosotros. Y mientras nos preparamos para esta conversación con Virna Buriel, como le dijo José Luis, nos vamos a una pausa musical, y vamos a escuchar una melodía de Aldemaro Romero, en la voz de la bella y talentosa María Rivas, Lo que pasa contigo. Lo que pasa contigo es que te enredas en la inmensa maraña de las horas y detienes el tiempo y aprisionas la aurora y no sé si te vas o si te quedas. Lo que pasa contigo es que tú eres ciudadano de un mundo sin urgencias. Tú no sabes de prisas ni sabes de emergencias, pero eres lo mejor así como eres. Perdona si te lleno de temores yo quise contagiar de mi personalidad Olvida mis canciones anteriores y ahora seré mejores vamos a celebrar lo que pasa contigo es que primero está tu capital de fantasía gracias por enseñarme lo que yo no sabía lo que pasa conmigo es que te quiero te quiero totalmente con el cuerpo y la mente con un amor que yo no conocía no conocía no conocía y continuamos acá en Paisaje Humano una mirada a lo que somos puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos compartimos a través de Buenavibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buenavibra síguenos en las redes sociales de la emisora arroba Buenavibraradio en Twitter e Instagram y en la página web Buenavibraradio.com te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana coaching inteligencia emocional PNL no cambiaremos tu vida te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla bien y regresando entonces acá en Paisaje Humano una mirada a lo que somos con nuestra invitada del día de hoy Virna Uriel especialista en el área de planificación y para comenzar a conversar sobre este tema Virna vamos a empezar como siempre en planificación dicen por el principio ¿qué es planificar? ¿qué entendemos por planificar? porque es una palabra que usamos comúnmente todos los días y sin embargo puede ser más profunda de lo que creemos ¿qué entendemos por planificar? planificar como tú bien lo dices la usamos como palabra todos los días me estoy planificando voy a planificar pero es un verbo que en la vida en la cerca de cada día lo conjugamos lo conjugamos durante acciones de manera consciente o inconsciente planificar no es más que el establecer objetivos y la forma la mejor forma de alcanzarlo cuando hablamos de la mejor forma hay toda una metodología y una gran bibliografía sobre el tema pero no es más allá de evaluar el entorno con actores y factores que están a favor nuestro pero también tenemos actores y factores que están en contra que son adversos a nuestro objetivo y tenemos que estar conscientes de eso igualmente tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para implementar ese plan de acción para la constitución de esos objetivos cuáles son nuestras estrategias cuáles son nuestras tácticas cuáles son nuestros planes contingentes digamos para decirlo de manera más más coloquial planificar no es más allá prever anticiparse a la toma de decisiones antes de entrar en acción entonces digamos de manera muy muy llana eso es lo que podríamos decir que es planificar Mirna y por qué si es un término de uso de uso común por qué nos cuesta tanto planificar especialmente el latinoamericano es muy muy improvisado de hecho a veces escuchamos frases que nos hablan de que pareciera que la falta de planificación y la improvisación es lo ideal cuando hay gente que te dice cosas como por ejemplo bueno este vamos a ocuparnos por ese puente cuando lleguemos allí cosas cosas como esas no crucen los puentes antes de llegar a ellos exactamente o mientras vaya viniendo vamos viendo como decía el libro de poetas cubanos una máxima que nos hizo tanto daño en Venezuela totalmente totalmente ¿por qué cuesta tanto planificar? por la experiencia te puedo hablar de que hay varios factores y varias condiciones y tiene que ver muchas veces con la digamos con la misma esencia humana la misma condición que tenemos que ir trabajando sobre eso en principio hay quizás posturas en la cual te dice mira el futuro es tan incierto y más en estos tiempos que para qué voy a prever algo si a la vuelta del camino o a la vuelta o al final del día todo me cambió tienes esos casos así tienes otros casos como aquellos que son digamos la contrapartida el futuro es mío y por lo tanto no tengo que planificar esa es un poco de falta de humildad en el sentido de no tener todo totalmente controlado porque hay cosas internas y hay cosas externas de las cuales no tenemos digamos la gobernabilidad para manejar la otra es la sensibilidad del típico de nuestras culturas latinoamericanas que planificar se considera muchas veces que es perder el tiempo porque somos muy inmediatistas o sea queremos ponernos a hacer antes de sentarnos a pensar cómo las vamos a hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno vamos a acordarnos que el cerebro es una computadora el cerebro está procesando todo el tiempo la información a la cual percibimos a través de todo nuestro sentido y la planificación en ese sentido es totalmente dinámica y se parte de unas hipótesis que de pronto esa hipótesis cuando cambia empieza otra vez el cerebro inmediatamente a planificarse entonces quizás tiene que ver mucho con digamos con esas posturas muchas veces personales y que quizás en el hecho de cómo percibimos la inversión de nuestro tiempo podemos hacer las dos cosas bien o planificamos o no planificamos pero te aseguro que al final del día los resultados son totalmente distintos quizás eso es las 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 variables que yo he podido observar durante mi experiencia y por el cual nos cuesta tanto planificarnos ok Virna ahora yo 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 voy a poner de de otro lado ¿no? a partir de cosas que he escuchado de algunas personas esto de planificar tú decías al principio que vamos a ver las variables las cosas que pueden salir mal las cosas que normalmente no prevemos eso no es ser un poco pesimista o sea cuando no sé yo cuando voy a planificar pienso en todo lo positivo todo lo bonito todo lo maravilloso es más el secreto me dice que yo tengo que ver nada más lo bello lo hermoso y eso va a venir a mí entonces ¿cómo es eso? estoy viendo lo negativo y lo malo que puede pasar no claro no no es lo malo no es lo malo es simplemente que van a ver como dice una de las presuposiciones de NL este todo detrás de toda conducta ahí con intención positiva este vamos a tener actores que van a ser adversos a nuestro fin y tenemos que estar conscientes que están ahí y que van a tratar de trabajar porque sus objetivos posiblemente estén en contraposición a los nuestros dígase una competencia si tú abres un local de vamos a ponerlo de de hamburguesa tú vas a tener si tienes un competidor que está a una cuadra obviamente él va a tratar de adversarte ¿por qué? porque él está cuidando su negocio igual que tú estás tratando de expandir tu negocio entonces el hecho es estar claro de que eso está ahí y cuáles van a ser las estrategias a seguir considerando uno que tenemos un entorno que es cambiante la planificación es dinámica precisamente por eso hábitos y costumbres de nuestros consumidores que todos los días están cambiando y que cada cada uno quiere un pedazo de la torta más grande tanto nuestros proveedores como nuestros competidores porque los aliados igual que los competidores están en todas partes nuestros clientes también quieren una mayor porción de la torta quieren cada vez ver que su dinero le está produciendo un nivel de satisfacción cada vez mayor y en esa y en esa pelea estamos todos hay que estar conscientes cuando uno hace nadie planifica el fracaso y por eso es que planificamos o sea planificar y fracaso no van en la misma página no están en la misma la misma foto pero tú planificas el éxito ok ok pero fíjate Virna y sigo ojo que estoy jugando un poquito al al otro pensamiento ¿no? este a ver pero si yo ando si yo salgo todos los días positivo a trabajar todo este tiempo que yo gasto planificando de tanta porque es que lo que tú estás diciendo es como complicado ¿no? más bien en vez de estar pensando en todo eso yo voy y le echo el corazón y todos los días salgo positivo a trabajar ya con eso no sería mejor por supuesto esa es la base si tú no sales con la mentalidad por la actitud de triunfador tú no vas a transmitir ese digamos esa esa energía esa 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 seguridad pero detrás de todo esto no solamente como dicen en el llano por así decirlo deseo no empeña no solamente no solamente con los deseos tú vas a lograr el objetivo así es así con tu buena vibra es así hay que ser pragmático tenemos que artillarnos artillarnos en el buen sentido de irnos armados y preparados ¿para qué? para lograr nuestros objetivos esa es la estrategia la estrategia concibe efectivamente que yo tengo que nutrirme y tener todas las armas disponibles tanto mentales físicas y emocionales para emprender un proyecto sobre todo empresarial bueno todos los proyectos de vida te aseguro que tú tú te planificas una boda y vas con todo el entusiasmo que te quieres casar y lo bello que va a ser esa noche pero no conozco ninguna boda menos que haya sido por otra circunstancia que no implique un proceso de planificación así es así es bueno y hasta eso implica un proceso de planificación hasta eso buscar un vestido que te quede ajustado con una barriga no es muy sencillo hasta eso que no se note entonces te puedes planificar las cuentas de que si fue primerizo de tu vecino y que las cuentas no cuadran ok fíjate lo siguiente interesante este inicio y justamente lo importante de lo que tú estás diciendo si la actitud es muy valiosa es muy relevante el deseo la motivación son ingredientes importantísimos pero necesitamos planificar necesitamos tener mucha información y mecanismos de acción ante lo que se nos va a presentar porque eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones y bueno vamos a hacer una una pequeña pausa musical y regresamos con Birna Buriel hablando de planificación bien y vamos a aprovechar este tips que nos da María Rivas para planificar ella nos dice que lo hagamos poco a poco poco a poco de la nada como surgen las noches madrugadas como brota las sonrisas como nacen los temores las angustias y las prisas poco a poco lentamente has logrado enloquecerme nuevamente que increíble vida mía como tiembla como tiembla junto a ti en el colmo de mis ansias se confunden tu presencia y tus distancias y tus distancias como tu alma tu agonía de tenerte de tener que volver a perdonar y esconder mi soledad cada vez que te das vuelta y te vives poco a poco paso a paso he perdido la razón entre tus brazos que me dará a ganarte es mi suerte y es mi muerte por amor que te vives Amén. Amén. Y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram, para mantenerte conectado a este canal de buenas vibraciones. Y para comunicarte con José Luis García y conmigo, Lenin Wiggen, puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa, arroba Paisaje-Humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo. Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva. Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales. Contáctanos. Bien, estamos de regreso acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos con este tema tan interesante y tan actual. Especialmente en estos momentos en que en distintos lugares estamos pasando por diferentes crisis. Planifica hoy, celebra mañana, con nuestra invitada, Virna Uriel, que nos hizo reír muchísimo en el espacio anterior. Virna, ¿cuáles son en tu opinión los errores más comunes que se cometen cuando vamos a planificar? Cuando vamos a planificar, sobre todo un emprendimiento, que es lo que, digamos, hemos observado e incluso está documentado. En principio, quizás no fijarse en las equivocaciones. Siempre estamos viendo los gurús de quién lo hizo bien, pero no estamos viendo quién lo hizo mal y en qué se equivocó. La mayoría de las experiencias bien consolidadas vienen de nuestras equivocaciones, no de nuestros aciertos. Empezar, como bien lo dijo Lenín, a buscar información. ¿En qué se han equivocado? Nuestros competidores. ¿En cuántas equivocaciones cayeron antes de consolidar un éxito? Precisamente para nosotros vacunarnos en ese sentido. Y obviamente, ver a los triunfadores y ver cómo nosotros podemos mejorar esa oferta de servicios en términos competentes. La otra, digamos, una de las muy frecuentes equivocaciones que podemos identificar es, efectivamente, cuando necesitas una ayuda. Normalmente el emprendedor está, digamos, inmerso en toda una energía muy, muy, muy positiva y muchas veces necesita el apalancamiento, el acompasamiento en ciertas áreas del negocio, dependiendo de cuál negocio va a estar. Entonces es importante que el emprendedor identifique cuándo necesita ayuda para manejar sus emociones, para manejar su estado de ansiedad, para manejar incluso un posible fracaso. Pero también para manejar aquellos aspectos, de digamos, de conocimientos más duros, ¿no? Digamos, en cuanto a asesorías financieras, de investigación de mercado, de procesos, de optimización de procesos, de maquinaria si tienes inversión en activos, digamos, importantes, de preservación, si estamos en el área de alimentos, de preservación de alimentos. Importante, muy importante es saber identificar cuando necesitas un salvavidas de conocimiento. Este, digamos, otro aspecto. Otra de las, digamos, de los problemas comunes, también observado, es confundir una idea original con una oportunidad de negocio verdadera. Muchas veces uno oye ideas que son muy, muy, muy buenas, son muy, muy originales, pero cuando las vas a instrumentar, quizás, no es que sean malas, sino que como está concebido, no llega a ningún lado. Quizás el promotor, el emprendedor, no la dimensionó bien, no vio el alcance, quizás fue demasiado por exceso o por defecto. Entonces es importante, efectivamente, que esa idea sea traducida a un negocio, a un negocio que le importe a los bancos. Vale. Oye, este, me parece que lo que nos estás comentando, Virna, es súper, súper valioso. Y excelente la pregunta de José Luis, empezar a ver los errores, ¿no? Y arrancaste por uno, me gustaría retomar estos tres que estás comentando, porque me parecen súper importantes. Y vamos a retomar, vamos a retomar este de modelar lo bueno. De hecho, la programación neurolingüística busca modelar a la gente exitosa, pero tú también estás hablando de algo interesante, que es mirar el error del otro, mirar donde el otro se equivocó. Y pareciera que es que no nos gusta mirar a esos lados, porque nosotros estamos pensando y apostando solamente al éxito. Y resulta que sí podemos aprender por cabeza ajena, ¿no? Diría yo, utilizando ese proverbio popular, dice que nadie aprende por cabeza ajena, y lo que nos estás invitando es a eso, ¿no? Este, definitivamente, el voltearse y ver las equivocaciones de los demás es una manera económica de aprender. Las equivocaciones de los demás y las propias son oportunidades de mejora. Uno no lo puede ver como fracaso. Son oportunidades totalmente de mejora y oportunidades incluso de innovación. Las innovaciones vinieron precisamente de un modelo gastado o de algo que no funcionó. Así es, así es. La otra que comentaste que me gustó mucho es saber que no lo podemos hacer todo. O sea, queremos, muchos emprendedores arrancan un emprendimiento, entonces quieren saber de contabilidad, quieren aprender de administración, de mercadeo, de redes sociales, y lo quieren hacer todo. Tal vez al principio necesites, el proyecto necesite de nuestra energía, pero va a haber un momento donde vamos a necesitar los especialistas. Exactamente. Dicen por ahí que el que mucho aprieta, poco aprieta, ¿no? Efectivamente no somos poderos. No somos multitasking. Podemos tener un mar de conocimiento, con un dedo de profundidad en todo. Así es. Y no va a crecer el proyecto entonces. Entonces, así lo, se limita. Se limita en el sentido de que el especialista es el que te va a guiar efectivamente al triunfo y no te va a distraer de tu objetivo principal como es emprendedor. Así es. No puedes dejar. Disculpa, Lenín. Sí, sí. Es que esto que estás diciendo, creo que debemos llevar, tatuárnoslo, porque muchas veces nos convertimos nosotros mismos en los que limitamos el emprendimiento. Entonces, el emprendimiento necesita crecer, pero como yo lo quiero hacer todo, lo quiero fiscalizar todo, entonces nos convertimos en los que limitamos el crecimiento de nuestro emprendimiento. Sí, y otra cosa importante que lo hemos observado mucho en empresas familiares, que por el hecho de no buscar al especialista, realmente a quien tiene el conocimiento, sino que, bueno, como yo tengo un hermano que suma bien, lo pongo como gerente del Departamento de Finanzas, ¿no? Exacto. Y eso no es... Y mi sobrino que está estudiando en la universidad lo pongo a hacer en la campaña publicitaria, porque entonces, bueno, es pobrecito. Él dentro de cinco años se va a graduar de publicista. Esta economía sale en cara. Sale. Deja de ser estratégico para compartirte en operativo. Ah, sí. Es decir, un operativo familiar con todo, en empresas de emprendimientos familiares, tiene todo el tema, digamos, familiar, pues. Saludos a tu perrito. Y aquí está Luna haciendo bulla. Tranquilo, tranquilo. Mira, y la última que comentaste me pareció... Uf. No debemos confundir una idea original de una oportunidad de negocio. ¿Qué dirías tú para cerrar este segmento? ¿Cuál es la diferencia entre una idea original y realmente una oportunidad de hacer un negocio? Una oportunidad... La idea original es hacer algo distinto. La oportunidad de negocio es definitivamente aquel negocio que alguien te lo quiere quitar. Ok. O también pudiera servirla pensando un poquito más allá. Esa idea que se me ocurrió que otra persona dice, ¡Wow! ¡Qué bueno está eso! Yo te compraría ese servicio o yo te compraría ese producto. Algo que se convierta en, no sé, en algo deseable por otro. Sí, yo me acuerdo... Yo me acuerdo de cuando daba clase en la Universidad de Mercadeo. Yo mandaba hacer un trabajo que era hacer una campaña de mercadeo para un producto y los muchachos tenían que crear el producto. Y les decía, oye, busquen un producto original, sean creativos. Pero una vez me llegó un grupo con que iban a diseñar una bomba atómica de bolsillo. Oye, pero era original. Era muy original. Pero, o sea, ya va. Primero, ¿quién necesita una bomba atómica de bolsillo? Y segundo, que hemos utilizado una bomba atómica de bolsillo. Y luego, ¿quién es la tecnología en este momento para hacer una bomba atómica de bolsillo? Te estoy hablando de hace, pues, quizás un poco más de 30 años atrás. Entonces, puede ser una idea muy original, pero ya va. Hay el público, el mercado para esa idea. Exactamente. Esos son una de las, digamos, otro de los aspectos, o digamos, una observancia en el que tienen muchos de los emprendedores, ¿no? De ver un poquito y eso vamos a hablar más adelante que son una de las tantas. Pero volviendo otra vez a tu pregunta, ¿de cuál diferencia entre una buena idea, una idea inspiradora, original, de una oportunidad de negocio? Te digo, no es quien te dice yo te lo compraría. Es aquel que te dice yo quiero ser tu socio en ese momento. Ok. O yo compro la idea, véndeme tu negocio, véndeme tu idea. Esa es la diferencia. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical y volvemos con Birna Buriel hablando de planificación que se ha convertido en algo mucho más interesante de lo que muchos pensaron al principio que esto sería. Bien, y lo que nosotros sí compraríamos es un boleto para ir a ver cualquier concierto de María Rivas. En este momento su extraordinaria voz nos acompaña con ¿Quién? ¿Quién? Vive preguntando ¿Quién? Me está esperando ¿Quién? Para rescatarlo ¿Quién? 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 correrán los crespones de mis fronteras de ayer ¿Quién? 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 A mi inspira y te da mis arruinas lo que ven hasta el fin del tiempo. Y a mi verás, como es posible creer, indivisible seré, porque sé que tú eres querido. Y me darás mis mejores años si aún sé que no me engaño, porque sé que tú eres querido. Y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Transmitimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram. Y en la página web BuenaVibraRadio.com ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano. ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado. ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales, dinámicas y adaptadas a tus necesidades. Contáctanos. Estaremos felices de apoyarte. Bien, y estamos de regreso nuevamente en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos con este tema. Planifica hoy, celebra mañana. Y definitivamente una idea muy original, pero además una gran oportunidad fue haber invitado a Birna Buriel a que nos acompañara este día, porque nos está diciendo cosas muy interesantes de una manera muy amena. A ver, Birna, ya hablamos de cuáles eran los errores más comunes. Ahora, ¿nos puedes dar esos tips valiosos e interesantes para planificar nuestro emprendimiento de manera eficiente? Ok, chévere. Los tips. Podemos empezar con lo que ustedes hablaron. Salir con toda una carga emocional positiva orientada y que te empodere, te adueñe y te posicione como emprendedor. Eso es importantísimo. Ok. Lo segundo, tómate tu tiempo para planificar. Invierte un tiempo en la planificación. Lo segundo. Lo tercero, podríamos estar hablando. Elabora tu modelo de negocio. Tu modelo de negocio te va a decir, efectivamente, cuál va a ser tu ADN empresarial. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu propuesta que te distingue y por qué van a pensar en comprar la hamburguesa de Lenín y no la hamburguesa de Birna? ¿Cuál es el agregado que le vas a dar? Una vez que tienes tu propuesta de valor y esa idea se ha transformado en una buena idea en algo que no solamente es bueno para ti, sino que es bueno para un segmento, vas a determinar el segmento del mercado. ¿A qué cliente vas a ir? Son todos. Son los niños, son los adultos contemporáneos, son los jóvenes, son los adultos mayores, la generación silver. ¿A dónde vas a apuntar? Definir, en definitiva, cuáles van a ser tus socios y aliados de negocio, incluyendo tus proveedores, si vas a tener socios como tal. Escógelo, identifícalo. ¿Cuáles son tus actividades críticas y vitales? ¿Y cuáles son los materiales o recursos que tú necesitas para llevarlas a cabo? Tus canales, ¿cómo le vas a llegar al cliente? ¿Cuál va a ser tu contacto con el cliente? Y finalmente todo eso se va a traducir en números. Porque un emprendedor tiene que, digamos, transitar por el camino de los números, definir tu estructura de costo y cuál va a ser tu estructura de precios. Ingresos, ingresos, egresos. Todo esto implica que además de tomarte tu tiempo para planificar, tienes que tomarte tu tiempo para levantar información, como tú lo dijiste, Lenín. Tienes que levantar información. ¿Quiénes son tus competidores? Hábitos de consumo de tus clientes. Proveedores. 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 Eso es lo que te va a permitir decir y pasar de una buena idea a un negocio. Porque ya vas a saber el qué, el cómo y el cuánto. Y eso es súper, súper vital en este momento, después que has, digamos, llevado a cabo los tips que te comenté anteriormente. Por último, tienes que llevar eso al costo o el valor del dinero invertido. Eso implica hacer el business plan. Ya pasaste del modelo, ahora vas al plan de negocio. Tienes que proyectarte, prospectarte tres a cinco años y fijar cuáles son tus metas de ingresos y cuáles van a ser tus presupuestos de ingresos. Hacerle seguimiento a esas planificaciones, a aquellos objetivos y metas que te planteaste. Y determinar financieramente si efectivamente un bolívar invertido en ese negocio se transforma en la creación de valor. Valor para el inversionista, valor para el emprendedor. Acabas de tocar algo que me gusta mucho, Birna, que es el tema de, hablaste de un tiempo. Todo emprendimiento, todo negocio requiere de un tiempo. Muchas veces queremos que las cosas se den de la noche a la mañana. Tendemos a desesperarnos con mucha facilidad. Tendemos a perder la esperanza con mucha facilidad. Queremos que las cosas ocurran de un día para otro. Y sabemos que no siempre es así. Sabemos que distintos negocios requieren de también distintos tiempos para poder tener el retorno de capital. Pero, ¿no te parece, es la impresión que a mí me da desde lo que nosotros manejamos, que el latinoamericano tiende a ser muy inmediatista. Le gustan mucho las cosas de hoy para mañana. Eso es bien cierto. Eso es bien cierto. Y de ahí la necesidad de disponer de instrumentos. Y si no el emprendedor, que tiene que buscar el asesoramiento, que le permita decir, mira, el tiempo en que tú vas a retornar tu inversión es un año, dos años, tres años. Y entender que todo negocio tiene un tiempo de maduración en los cuales pasas necesariamente con una primera inversión. Ese es en el flujo de tiempo, en la línea del tiempo, cuando uno va a descontar los ingresos y los egresos, lo primero que tú tienes es un egreso, que vas a tener un tiempo para empezar a cubrir. Pasas primero con un egreso, después vas a ir a una etapa donde vas a bajar en el break even, por así decirlo, en el punto de equilibrio, para entonces después empezar a tener, digamos, ganancias. Es tan importante, sobre todo con el perfil del latinoamericano, que es inmediatista y quiere ver muchas veces la ganancia antes de tener la inversión. Por eso es lo bueno buscar también el asesoramiento en el apalancamiento financiero. Con un buen plan de negocio puedes buscar financiamiento. No solamente de socios, sino también del banco. Entonces, de tu bolsillo no sale dinero. Así es. Bueno, y con los nuevos modelos que se están desarrollando, del crowdfunding, etcétera, etcétera, a la final siempre vas a tener que demostrar que tu negocio va a ser sustentable y va a dar beneficios en el mediano plazo. Claro. Entonces, el emprendedor tiene que, digamos, manejar todo lo que es la... Que no es muy complicado. De pronto uno habla de la tasa interna de retorno, habla del valor presente neto, del costo de oportunidad del dinero, que si el flujo de caja libre. Y de pronto son palabras, o mejor dicho, definiciones, que tiende nada como que... A asustar. Exactamente. No, 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 para nada. De hecho, eso es lo que hacemos todos los días. Todos los días lo hacemos. Lo único que, en este caso, vas a poner en blanco y negro sin antes... Sin antes haber desembolsado un bolívar. Vas a ver, o un dólar, o un peso, o un euro, antes de haber desembolsado cualquier unidad monetaria. Tú vas a poder ver si el negocio es o no es viable. Y de ahí lo importante de tener las competencias blandas y las competencias duras para un emprendedor. Tiene que formarse. Así es. Ahora, fíjate, Virna, hay algo que también a nosotros, como especialistas en la conducta humana, nos llama la atención. Y es el hecho de que vamos a encontrar que en Latinoamérica también nos cuesta mucho emprender. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que el latinoamericano se lo acostumbra para trabajarle a otro y que eso nos viene un poco de la colonia, de esa ascendencia negra e indígena. En este poco tiempo que nos queda, dinos en tu opinión, ¿cuál es el consejo de cierre que le das a quienes nos escuchan para animarse a emprender? El consejo que les doy es saquen la cuenta. Saquen la cuenta. Sí, efectivamente, porque si bien es cierto, no todos nacemos para ser emprendedores. Igual, no todos nacemos para estar metidos en una oficina. Si tú tienes el alma de emprendedor y emprendimiento y sientes que efectivamente tienes buenas ideas, que detectas como abeja al panal oportunidades por todos lados, fórmate. Fórmate en el sentido de empodérate emocionalmente del emprendimiento y después empodérate de los instrumentos que te van a permitir no ser el todista, pero saber cómo tienes que montar y cómo vas a llevar tu negocio. Perfecto. Y hazlo ya. Y planifica precisamente para que celebres. Entonces, como te digo, el emprendedor, vamos a hablar del emprendedor, porque el que no es emprendedor quizá no le va a llamar mucho la atención, porque está cómodo, porque se entiende que el que no es emprendedor seguramente tiene un trabajo estable, se siente estable, está esperando a cierta edad para jubilarse, depender de una pensión y de otra manera son posturas personales en las cuales se siente cómodo. Y el emprendedor, el cielo es el límite y el pálido. Y a la final, Virna, cuánta gente que hizo esa tarea que tú estás diciendo, que trabajó toda la vida y se jubiló con una pensión, terminan emprendiendo también. También, porque todo viene de una necesidad, una necesidad crea otra necesidad. Así es. Y a todo tiempo vemos como las necesidades generan otras necesidades, producto del ocio y del conocimiento y necesidad de sentirse, digamos, útil las personas que ya están jubiladas, sienten que pueden ya sin temor, sin la presión de criar hijos, de los compromisos familiares, de pagar una hipoteca, ya se sienten libres de invertir y por qué no. Perfecto. Bien, entonces, a empoderarnos emocionalmente para emprender, para darle vuelo a ese gusanito que nos dice en la cabeza que queremos hacer algo diferente, algo nuestro y a poner en práctica los consejos que nos acaba de dar Virna al respecto. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Esperamos que en otro momento podamos compartir, Virna, despídete de nuestra audiencia. No, como todo. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a la audiencia por su atención, espero, digamos, haber aportado un granito de arena a esos emprendedores con un corazón y un espíritu, digamos, de lucha y de descubrimiento y de construcción de un nuevo futuro que no espera que venga, sino que van. Creo que son los mejores planificadores, a pesar, a pesar de que se está hablando de planificación, creo que los emprendedores son los que ven más allá y van más allá y quieren hacerse dueños de ese futuro. Así es. Bueno, gracias Virna, un abrazo. Feliz tarde, un abrazo a los dos. Y dejando que Virna se vaya a seguir planificando sus cosas, nosotros cerramos con una extraordinaria frase de Rafael Santandrego. Sin planificación no es posible hacer la vida muy interesante. Si esperas hasta el último día para preparar tus vacaciones de verano, lo más probable es que vayas siempre a la misma playa, año tras año. No te quejes después de que la vida parezca un poco aburrida. Bueno, y como nosotros si estamos planificados, les cuento que después del 15 de marzo voy a estar en Lima dando una serie de talleres y conferencias. En abril voy a estar por Nicaragua. Así que si quieren contactarnos a nosotros para que podamos hacer alguna actividad mientras estamos por allá, con mucho gusto en nuestras redes sociales. Y les recuerdo que pueden buscar el enlace de nuestro encuentro virtual en la fanpage de Facebook Paisaje Humano Hoy colocan en el buscador Paisaje Humano Hoy y ahí les aparece la página, le dan like y van a encontrarse el encuentro virtual que es el lunes 7 de marzo a las 7 pm. Esa semana también tenemos un taller, un taller gratuito online las 5 emociones que limitan tu emprendimiento y por ahí les estamos dejando un regalito, un audio motivacional que se llama Mañanas de Poder para que se levanten escuchando eso y se llenen de energía y de buena vibra porque aquí en Buena Vibra nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de Paisaje Humano porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra. Gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades pero conformamos una sola raza humana. Despedimos por el día de hoy este paisaje humano. Tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos. Gracias.